Playbol fanáticos canta el Chica Ampalle Viva, jugada tras jugada Todas las emociones de los partidos En el Campeonato Departamental de Softball Copa Osvaldo Betín Reyes Un Iguajira 89.3 FM Con su stand de profesionales Transmitirá en directo Todos los domingos en la tarde El clásico de la fecha El contículo Pixelagoma presenta Y en su lanzamiento sale una línea Por tercero hacia el de afil Anote Sting la bola ¡Gracias!